Sí, ya somos 5.000. Hola, soy Tutomamer y bueno, este es mi especial 5.000 suscriptores. Durante este camino por YouTube he perdido algunas cosas, como celebrar los logros. Normalmente nunca celebro lo que hago, o bueno, no siempre ha sido así, pero ahora nada me suele sorprender, así que realmente no sabía cómo agradecerles el apoyo que he recibido, los comentarios de apoyo, los likes, esa gente que se ve los videos y se comenta primero. Me imaginaba hacer el especial relacionado con mi pasado, ya que si no lo sabéis, Tutomamer nació más o menos cuando tenía 12 a 13 años, y aclaro, actualmente tengo 19. Y claro que todos esos videos de Tutomamer con 12 años son bastante cringe, pero de verdad es súper emocionante y realmente entretenido porque este niño de 12 tenía muchísima carisma. Porque por cierto, no solo hacía gameplays, sino también en algún punto, vlogs, y que están en el canal en privado. Pero estoy llegando a la conclusión de no mostrar esa parte todavía, sino dejarlo para cuando otras metas se cumplan, para cuando lleguemos a más grandes lugares, para cuando la comunidad esté más formada. Aunque claramente si os interesa y veo el apoyo y los comentarios en este especial, probablemente lo traiga en un futuro no muy lejano. Este solamente es la primera meta de muchas, que juntos vamos a cumplir. Obviamente pondré de mi parte, subiré videos casi diario, seguiré con los shorts, y que os digo, Terraria es un juegazo de mis primeros juegos y probablemente parte de mi infancia, y sé que la de muchos de vosotros. Y sí, Terraria me encanta, y le debo muchísimo, pero mi idea probablemente no sea quedarme allí, y algunos os gustará, algunos os disgustará, pero en este hermoso mundo de cubitos, la verdad es que también quiero salir allí, afuera, con los demás, también quiero ser visible. Espero seguir contando con vuestro apoyo, y claro, seguiré poniendo de mi esfuerzo para seguir subiendo escalones. Gracias por todo, y vamos por más. Por cierto, soy de Colombia, mi forma de hablar no os ayuda mucho a descifrar de dónde soy. Incluso algunos llegaron a decirme TICOMAE. Increíble, guacho. Quizá paso demasiado tiempo del... que debería, viendo creadores de contenido de otros países. Sí. Básicamente, este soy yo. Unos años después. Obviamente. Y bueno, creo que no quedó muy claro, pero... No voy a acabar los gameplays, ni Terraria, ni mucho menos. Simplemente que ahora los gameplays estarán con... Mi querida. Básicamente. Como deberían ser los gameplays, de hecho. Pero sí, básicamente es así. Y nada, incluso pensaba no mostrar la cara en este, como tal. Pero, bueno, no quería darle más largas al asunto, porque igualmente ya es algo que había hecho antes. Y... nada. Ah, por cierto. Quiero mostrar esto, porque está good. ¿Y veis que como no enfoca? Ahí. Está good. Bueno, no sé si se ve al revés en la cámara. Pero, espero que no. Y bueno, nada. Esto ha sido todo. Y nada, se vienen cositas. La típica, ¿no? Vamos a meter y vamos a... Bueno, en fin. Chao.